Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 Estamos con el último capítulo en tercera división Como dije, iban a ser muy pocos capítulos, los reduje a tres solamente Estamos en la previa de la vuelta de la James Payne Trophy Contra el Rotterdam United Como pueden recordar, en el capítulo pasado le vencimos 2 a 0 Por lo que ahora tenemos que ir de visita en su estadio Y tratar de asegurar ese paso a la final Muy importante, hay que asegurar todos los títulos que pueda hacer Porque este campeonato no pienso jugarlo la próxima temporada porque quiero ascender Así que vamos, Rotterdam United en el Molton Road contra Liverpool Vamos de blanco, ellos van de rojo Ahí está Wisdom que se prepara para el partido Vamos, vamos a ver el Rotterdam La plata le queda Jones, que rápidamente juega con Wisdom Como podrán saber, este es un equipo muy suplente Jugadores que normalmente no juegan en la temporada Están jugando en la James Payne Trophy Y estamos en la semifinal con Rossiter Golazo Gol De Liverpool Muy sorpresivo ese gol, me sorprendió hasta a mí 7 minutos Ahí estaba Wilson haciendo un desborde El clásico desborde que me gusta hacer por la banda La pelota le queda a Rossiter Que con un derechazo fuerte sorprende al portero y a todo el estadio Para poner el 1 a 0 Muy rápido Green Green con la pelota, juega con Richardson Richardson Green Green que se frena, juega con Ledesma Rápidamente para Richardson Cuidado Cuidado el centro Se puede venir el gol Y el remate que se va por poco De Clark Harris Jugando Halford con Smallwood Pequeña madera Pierde contra Ojo Muy bien Ojo Vamos a ver Ojo Quien juega Con quien va a pasar a Abner Abner que va a hacer por dentro No, se va por fuera Muy bien Muy rápido El lateral Ahí va Abner El centro Para Vela 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 Golazo Gol De Liverpool 2 a 0 O 0-2 A los 36 minutos Muy rápido Muy buena jugada De Abner Se la centra cortito A Vela Vamos Vamos ganando 2 a 0 Y la final se ve muy cerca Realmente 90 minutos Ya va a terminar este partido Vela Wisdom Ya puedo Puedo empezar a ver el título Yo sé que Yo sé que vamos a ganar el título En la final Vamos Camp Camp con Richardson Terminó Terminó el Liverpool A la final de la Johnson Payne Trophy Muy bien Muy bien jugado Dos goles en el primer tiempo Y se acabó A ver Vamos a Ver la tabla de posiciones Porque en 28 partidos Vamos primeros Empatando con el Peterborough Con ambos con 50 puntos Pero yo tengo mejor diferencia de gol Eso es algo a destacar Algo muy importante Hay que mantener esta ventaja Y hacer la mayor cantidad de gol Es posible Vamos a ver la plantilla Tengo a Rhys Martin 16 años 71 de media Es un jugador venido de la filial Bueno Te da a John Flanagan Donner Von Daniels Defensa australiano Hardy Cabero Joe Gomez Xavi Alonso Que ya está bajando en su valoración Tiene 35 años Es desesperable Traoré Uno de mis mejores jugadores Me gusta mucho como juega Joao Teixeira también Aunque no sé por qué está intimidado Jordan Ive 77 de valoración Samet Jessil El goleador del equipo Christophe Bajebek Solamente 5 goles Pero bueno Está para jugar de extremo No de delantero centro James Vela Que está a préstamo Pero realmente me está gustando mucho Voy a tratar de comprarlo La próxima temporada Joey Jones Lauren Virux Andre Wisdom Adam Morgan Que se está quedando Se está quedando en valoración No está evolucionando mucho Puede que lo venda Estefano Conor 20 años Jordan Rossiter Bueno está Pueden seguir viendo El equipo Avner 70 de media Ha subido mucho Avner Me gusta Me gusta que tenga Tanta evolución Y tan buena Vamos a jugar Contra El Skontorf No Skontorf United Vaya nombre Bueno Liverpool Contra el Skontorf United Vamos de local Jugamos en Anfield Tenemos que hacernos fuertes En Anfield Road Somos el mejor equipo defensivo Realmente Yo creo que Mi estilo de juego Se caracteriza Por tener buena defensa Avanzando Madden Madden Juega con Ditch Ditch Que pierde contra Morsey Muy bien Sam Ahora juega Texera Texera en mitad de cancha ¿Qué hace? Espera que pase su compañero Jessil Samet Jessil Que va corriendo por la banda Vamos Jessil Va a tirar al centro No engancha la pelota Vamos Jessil Se metió al arabe Diestra Golazo Gool Golazo Vaya carrerón Impresionante Lo que acaba de hacer Samet Jessil El delantero alemán Engancha y después Texera Texera va avanzando Juega con Samet Sam Morsey Perdón Que saca un remate Furioso Que casi se cuela Se le cuela al arquero Lorenz Ditch 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 que tiene un poco De problema Para controlar Sin embargo Ya juega con Bishop Bishop con Lorenz Lorenz con Weisman Weisman Que la centra Pero la pelota Le queda a Martin Jessil va a marcar Al jugador Contrario Pero la pelota Sin embargo La tiene Ditch Ditch que Está entrando al área Cuidado con el remate Vaya tapada De Rhys Martin Villar Javi Villar Un jugador De la filial Español Tiene Una valoración Esperable Futura De 93 O 94 Por lo que va a ser Una gran figura A ver Vamos Saif El remate De Jordan Aif Muy malo A las manos Del portero 90 minutos Este partido Va a terminar Estamos asegurando Ya el ascenso Si no me equivoco Terminó el partido Amigos 1 a 0 Simplecito Pero efectivo Hemos logrado Triunfar Y hemos asegurado También el ascenso A segunda división Donde esto Ya se pone Complicado Muy bien Estamos Antes de jugar La La final Contra el Preston Por la Johnstone Paint Trophy Ahí pueden ver Final Estoy muy motivado Realmente quiero ganar Este título Antes de Subir de edición Porque realmente No voy a poder Volver a jugar Este torneo Y en la temporada pasada No lo gané Que he eliminado Muy antes Y bueno Voy a poner Un equipo Perdón No titular Reserva Porque con los reservas Fue que llegué Hasta el final Entonces sería Yo encuentro que es injusto Para ello No jugarla Sigo moviendo el equipo No sé No me convence mucho Cameron Branagan Por lo que Voy a poner a Alonso Y voy a dejar a James Vela Como volante de salida Si Vamos Estamos En el estadio De Wembley Aquí el mítico estadio Donde Marcelo Salas Anotara Su golazo Donde Alexis Sánchez También triunfara Vamos Ahí está Mitad de Liverpool Mitad de Preston Ahí está La copa Muy hermosa La pueden ver Y salen los equipos A la cancha Liverpool Comantados Por su capitán Vamos 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 Ahí pueden ver Los jugadores saludando Están nerviosos Se pegan un saltito Xavi Alonso Muy tranquilo Muy sereno Él sabe que Que estas son Sus últimas temporadas Y quiere disfrutarlo Al máximo Xavi Alonso ya con 35 años Ya Le queda muy poquito Quizá un par de temporadas Realmente Él no ha insinuado retirarse Yo lo sé Pero Está bajando el nivel Pero bueno Corner para Liverpool Xavi Alonso Que se la juega Rossiter La pelota la alcanza Jones Vamos Cuidado con Jones Que saca largo Para May May Atrás para O'Connor O'Connor Que está jugando De volante ofensivo Haciendo defensa Vamos Coco Vamos Coco Que hace Coco Coco Si nos pasa a todos Coco Golazo Gol De Liverpool Golazo Nos ponemos En ventaja A los 21 minutos Con un golazo De Coco Que se nos pasó A todos Fue enganchando Hasta pegarle el arco Y la pelota No la puede atajar El arquero Golazo 1 a 0 Creo que le pega Se lo dieron A Wisdom Finalmente Que recibe el impacto Vamos Reed Con Johnson Ahí va Stefano Connor Muy bien Para Jordan Rossiter Rossiter Con Wilson Wilson Que le gana A su marcador Clark Vamos Wilson Vamos Wilson Va a preparar el remate Wilson Juega atrás Para Morgan Golazo Gol De Liverpool 2 a 0 41 minutos Este partido Está empezando a quedar Definido Completamente terminado Muy bien Desborde De Wilson Que juega atrás Para Morgan Y este Sangre fría Completamente Al ángulo Golazo Segundo tiempo Comenzando Ahí va avanzando May May para Reed Reed Que espera Que su compañero Se muestre May Este para Johnson Johnson con May Muy buena pared Del Preston Se podría venir el remate Por poco No entra esa pelota En el arco De Lorenz Pigorux Que saca largo Para Rossiter Se la regala May May con Browhill La pelota No podemos sacarla Le quiero forado La defensa May Y Lorenz Pigorux De nuevo Muy atento Para que después La pelota Se vaya al saque De fondo Lukasic Lukasic Para su compañero Al medio No puede Pero Johnson Sin embargo Se queda con el pelota Reed Reed Para Chessenberg Beckford Con el gol Cuando Lorenz Pigorux Se había Pantajado La primera pelota En el rebote Le queda El jugador De Preston 2 a 1 85 minutos Breckford La pelota Sale Para Clark 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 La mete al área Para Wright La pelota Le queda ¿Quién? Le queda Lukasic Lukasic Para Reed Reed Para Wright Cuidado Wright Con Su compañero Que mete el empate En el minuto 87 Pero por la mierda ¿Por qué siempre Tienen que meter goles En los putos finales De partido? Siempre la misma historia Weón But Chessenberg Estamos en el alargue 90 minutos Y cuidado Que ahora Típico que me hacen el gol Chessen Wright La pelota Le queda ¿Quién? Le queda Woods Woods Para Breckford La pelota Le queda A Bigorux Ya me estoy empezando A enrear con los nombres De tanta frustración Vamos Salía rápida de Abner Vamos Abner Que aún le queda Para correr Como si estuviera En pleno segundo tiempo Morgan Morgan que se frena Muy bien Morgan Vamos Morgan hay que hacer el gol Vamos a hacer el gol Abner Abner Palo Palo Pero la pelota Le queda Jean-Christophe Bajebek Gol Gol De Liverpool Muy bien mierda Está Abner Con su remate Primera La pelota Le queda Bajebek Que aprovecha Y desnivela A favor De los Reds De Liverpool Su primer gol En este torneo Estamos ganando La final Vamos 101 minutos Aún no termina El primer tiempo Alargue Cuidado Conor Bekford El centro Para Ridd Bigorux Muy bien Con los puños Deja tirado Al jugador Del Preston En el área La pelota De la izquierda A Woods Woods Que abre para el centro Woods Al medio Con Lukasic Y Bigorux Al corner Muy bien Muy atento A Lawrence Centro De Humphrey Humphrey Para Wright Pero primero Está Bigorux Muy atento Realmente Está jugando Muy bien Lawrence Así que salió Rápido Con Morgan Morgan Que abre Contra Oreg Que entra Al segundo tiempo Y ahora Y ahora Se viene El cuarto Ahora se viene El cuarto Vela 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 No No puede ser Se lo perdió Solo James Vela Era el cuarto El de la seguridad Huntington Huntington Que pierde Contra Rossiter Quedan Dos minutos De partido Por favor Tengo que tener La pelota Tengo que defenderme Con la posesión Puta madre Beckford Beckford Con Humphrey La pelota Le queda Lawrence Al medio Wisdom Wisdom Termino Termino el partido Amigos Nada más Dice el árbitro 3 a 2 Hemos sido Victoriosos Campeones Campeones De la Johnstone Pain Trophy Título Más que merecido Con una final Infartante Realmente Partimos ganando 2 a 0 En el primer tiempo Yo pensé Que era un partido Que ya estaba Que iba a ser fácil Que iba a ser Un trámite Pero Preston En el segundo tiempo No sé dónde sacó Tanta fuerza Y logró empatarme El partido Y en el alargue Apreció El francés Bajebeck El ex-PSG Para darlo vuelta Y darnos el gol De la victoria Ahí va ¿Quién va a tomar La copa de campeón? Porque Xavi Alonso salió No se quedó todo el partido Así que no va a levantar En la copa No quedó él como capitán Ahí está Belkovich El defensa Que tiene muchos años En el JQ Un joven Vamos ¡Gracias! Después de haber salido campeones Ya estamos en la final Prácticamente de temporada Estamos en abril Bueno ahí están 77 puntos Se anuncia el jugador De la competición Bibruch Fue elegido El mejor jugador De la Johnson Pay Trophy Merecidísimo premio Realmente Estamos asegurando El título 0 a 0 Estamos en el anfil El portero Que salva el partido Bueno amigos Con este partido Si empatamos Si logramos un punto Somos Técnicamente campeones Porque Aún no es el último partido Pero ya Matemáticamente Quedaríamos Fuera del alcance Del alcance De cualquier otro equipo Pero Tratemos de conseguir La victoria Falta Bueno Terminó el partido Somos campeones Realmente Es como rara Esta sensación Bueno Como pueden ver Se mencionó Javi Villar Perdón Y ya está Liverpool Se lleva La Skybet Football League 1 Hemos sido campeones Una breve nota Realmente Amigos Estamos en el último partido De la temporada James Vela Que pudo haber anotado El gol de Sidor Pero Es otro 0 a 0 Sin embargo Con esto Nos llevamos la liga Una liga Una temporada Bastante extraña Realmente Como subí Dificultad Y ya estamos En tercera división Fue Fue de mucha Adaptación De mucho trabajo Realmente Muchos Muchos partidos Empatados Muchos partidos 0 a 0 Y bueno Trate de llevarle Esta temporada Lo más corto posible Porque yo ya estoy Jugando la otra temporada Realmente Así que Como siempre Si ustedes Me quieren recomendar A algún jugador Siéntanse De lo más libre De hacerlo Yo siempre voy a mirarlos Aunque no los contrate Aunque los contrate Después quizás Porque yo voy En los videos que subo Voy algo desfasado Porque soy un vicioso Me encanta jugar FIFA Entonces Digo no Me voy a controlar Voy a subir los videos Y después digo A la mierda Voy a seguir jugando Entonces bueno Y pueden ver Xavi Alonso Con su Primera Primera copa De liga Levantada Muy bien Xavi Esperemos que sea La primera de muchas Esperemos que Xavi Alonso se queda Por lo menos Hasta que ganemos La Premier League Si Steven Gerard No pudo quedarse Esperemos que Xavi Alonso Si lo haga Muy bien Señoras y señores Con esto Finaliza la temporada 2016-2017 Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su Muestra de apoyo Un comentario Algún like Espero que estén muy bien Y hasta la próxima temporada Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.